1, 2, 3, FUNK IT 1, 2, 3, FUNKIT Primeramente vamos a meternos a su navegador, yo en Chrome, y vamos a buscar DAFONT.COM Pueden irse directamente a manuscrito donde son las caligrafías que se usan o pueden usar a mano, yo me voy a ir a top que son los que están en tendencia que más se han estado descargando, por lo regular son en lettering o la caligrafía que se utiliza para títulos, etcétera. Me voy a descargar esta que se llama charlinda, pueden ver el abecedario de esa tipografía y si no quieren descargarla pero quieren hacerla a mano les sirve como guía. También de paso también pueden ver si también aplican acentos por si van a hacer un título y tienen que ponerle un acento, entonces pueden ponerle una palabra y se va a recrear ahí. Ahora le dan a descargar y van a ponerle descargas en su carpeta. Se va a hacer un archivo de Winrar. Después de que se instaló, agarren sus archivos y se van a descargas y ahí está el archivo. Le dan clic ahí. Esta tiene como dos opciones, como que tiene un pequeño cambio en el abecedario. Yo quiero instalarme esta, aunque no le vi ninguna diferencia con la hotel. Le dan a instalar. Después se meten a este Word para verificar si está ahí, si sí se instaló correctamente. Y ahora vamos a buscarla. Charlinda. Voy a escribir el mismo nombre de la tipografía. La grande para que se pueda ver. Y si se instaló correctamente. Si solo le dan a descargar cuando están en Dafont y no se van archivos y la instalan, aunque esté en su computadora, la tipografía no va a ser instalada, así que no la van a poder utilizar aún así. Ahora se meten a PixArk y voy a buscar Blue Watercolor. Me encanta el azul, creo que se pueden dar cuenta. Ya que de paso, ya que va a quedar muy corto el video, les voy a enseñar cómo hacer un título bonito. Al menos va a hacer diferencias sus apuntes digitales. Y voy a buscar el fondo que quiero para mi título. Este me gusta, le dan clic derecho y copiar imagen. Lo pegan. Van a cambiar y van a ponerle encuadrado. Para que puedan moverlo libremente. Van a cambiar el idioma. Para que no les ponga como que está mal escrito cuando escriban el título. A menos que sus títulos en inglés. Se van a insertar y le ponen un cuadro de texto. Y van a escribir ahí el título. Apuntes bonitos. Es un ejemplo. Ahora van a seleccionar las palabras que utilizaron para el título. Y van a cambiarle la tipografía. A la que instalaron o a las que tenían instaladas. Tienen que seleccionarlo. Y le dan a relleno. Le ponen sin relleno. Y en contorno sin contorno. Lo agrandan. Y lo acomodan. Y así. De simple. Ya tienen una punta. Yo instalé una tipografía antes que la de Charlinda. Porque había grabado. Ya este vídeo. Pero. No se había grabado el movimiento del mouse. No se veía el mouse. Entonces. Ya que es un tutorial. Si. Es necesario que puedan ver. Que hago moviendo el mouse. Entonces. Esta es la tipografía que había descargado. Pero es exactamente el mismo procedimiento. Solo era. Cual tipografía había escogido. Y esta se ve muy bonita. Se llama. Aguesome Beard. De todas formas. Todas las tipografías que haya utilizado. Se los dejo en la descripción. Para que puedan instalarla. Y con esto. Termino el vídeo. Espero que les haya gustado. Suscribanse. Recomiendenlo. Siganme en mis redes sociales. Si tienen alguna duda. Y si. Voy a contestarles. Adiós. No.